Defend the Terra Attack of the Red UFO UFO, o sea, defender el ataque, el Terra Attack No sé ya cómo se traduce esto Pero la cosa es que viene un plato volador De color rojo, como dice el nombre del título No me hagan tener que traducir esto porque es un horror Y bueno, y hay que defender la tierra Y hay que poner la que hay que poner Arriba de la mesa Para defender a tu mamá, a tu papá A tus hermanos y a todos los que te conocen Y a la media número 3 Así que vamos a jugar aquí A, no me digan, no me hagan decirlo de nuevo Una especie de clon del Galaxian y del Galaga Y un poquito del Fénix Y con toquecitos así de barbitúricos Le pusieron un poquito de barbitúricos y salió esta chanchada La verdad que desde el nombre hasta la jugabilidad Todo en este juego me parece totalmente bizarro Y de otro planeta realmente Y es carne de Pimú Este juego es carne de Pimú Lo conocí en una noche de lujuria Una noche yo estaba lujurioso Ahí le pegué a la nave Le pegué a la nave Upa Ay, ay, ay Cuidado porque se te vienen al humo Tomá Este... Estaba lleno de lujuria Y qué hice Puse el mame Y conocí este juego Pero así Después empecé a buscar información Y no hay prácticamente información O sea, a nadie le interesa este juego Hay gente que le interesa Pero muy poquita Muy poquita Toda gente deje Están en los geriátricos En este momento A los que le interesa este juego Tuve que recorrerme 7 geriátricos Hasta que encontré con una persona Que me supo aconsejar cómo jugar Era un viejo Que me dijo Concentración Bueno Concentración Concentración Me dice vos, nene Tenés que moverte Acorde a Así Con un cierto énfasis ¿No? Me dice En este juego tenés que Gambetear Ahí va Y cruzarte Cruzarte de camino Cuidado Este... Ahí está Como que tenés que amagar para un lado Y cuando vienen los bichos Vos te tenés que poner en sentido inverso Y tener Las bolas Pero... Pero no sé Las bolas tienen que ser de acero A partir de ahora Pibe me dijo El viejo Entonces yo Me armé de poder ¿No? De poderío Y juego Y ahí me gané otra vida Y juego este juego Que es una maravilla ¿No? Ahí esquivando bala Como un champion Con Epi Ahí nomás Esquivando esta Esquivando... Porque vos La tenés que... Vos tenés que defender con esta La que dijiste con la otra En la vida ¿No tenés? No sé, vos venís Si vos te venís del espacio exterior A colonizarte Bancate la que se te viene ¿Qué va a hacer? Los voy a matar A estos marcianos Hay marcianos Aquí en la tierra Ahí, ahí, ahí Bueno, bien, eh Bien, igual Vamos, vamos, vamos Que todavía Todavía estoy con vida Se transformó En una nave chiquitita Se... Se picanteó ¿No? Se picanteó Se hizo Un Red Hot Chili Pepper Digamos, la nave La puta madre, boluda No me dan respiro Bueno Defend the Terra Attack Of the Red UFO El juego Que te huela la peluca Lo recomiendo Es como una especie De clon del Galaxian Galaga Pero La verdad La verdad Muy divertido El único problema Es que siempre es igual Solo que aumenta La velocidad Así que bueno Nos veremos Dentro de unas horas Con otro Jueguito De arcade En Epimundo El programa Diferente